Bueno, vamos a hacer masilla de ébano Por cola Ahí está Se fue un poco a la mano Maserrín, maserrán, pomaderos de san juan Y un pan no le dan, y ven queso le dan, no me acuerdo, peso Si, si le dan peso, pobrecito que no me he quedado Bueno, batimos Para mezclar Y despues le damos Y despues le damos Y despues le damos Como siempre la saliva es muy, muy, muy útil Conviene que no quede en sobrante, porque despues hay que sacarlo Una pastita Mucho gusto también Más menos Ya esta recauchutado Lo damos, la falta Que tiene un poco más Gracias. Gracias.